Una agencia de publicidad más que participó en la campaña del NO de Susana Villarán, Monumentum, O'Hilvy y Mater. O'Hilvy es una agencia de publicidad transnacional con presencia en todo el mundo. Un hombre que recién se conoce y que ha enviado información a la Comisión Lavallato. O'Hilvy, a través de cual MediaSac, colocó spots publicitarios en canales con llegada a nivel nacional. En 2013 vamos a redoblar esfuerzos, corregir errores y trabajar aún más, porque Lima no puede parar. Marca 40 veces NO. Esta agencia envió al Congreso dos facturas de dos canales de televisión a nombre de cual MediaSac. Esta factura recién se conoce.